Desde el hogar, hacía tiempo que oíamos llantos de desesperación de un animal cerca de nuestras tierras. Lo estuvimos buscando por las fincas de alrededor y vimos que alguien tenía un burro atado y abandonado, como si fuera una herramienta en desuso, debajo del sol y sin ninguna protección a las inclemencias del tiempo. Como es natural, no podíamos permitir esta injusticia, así que cada día los voluntarios del hogar iban a llevarle comida y agua. La tristeza que sentíamos era enorme y pensamos que debíamos sacarlo de allí. A pesar de la falta de recursos del santuario, creíamos que podíamos hacer mucho más. Así que intentamos hablar con los dueños de la finca, pero no había forma de contactar con ellos. Hablamos con los forestales para que hicieran una inspección y evidentemente atestiguaron que el animal no estaba en buenas condiciones. Advirtieron al propietario sobre cómo debían cuidarlo a partir de ahora, pero cada vez que íbamos seguía sin comida ni agua. El burrito estaba rodeado de sus propias heces y eso supone un riesgo para su salud, porque pueden llegar a convertirse en tóxicas en esas condiciones. El burrito cada vez lloraba más y cuando íbamos a visitarlo no dejaba que nos marcháramos, cogiéndonos de la ropa o de cualquier parte para decirnos que no quería quedarse solo. Al final tomamos una determinación y hablamos con los empleados de la finca para que comunicaran al dueño que lo denunciaríamos por maltrato animal. Al día siguiente el dueño del burrito, de muy buenas maneras, se acercó hasta la finca y nos cedió Adobe. Nadie se merece vivir solo y ser una herramienta de trabajo. Todos tenemos una vida y debemos disfrutarla según nuestras propias necesidades. Un burro tiene unas necesidades básicas que cubrir. Necesita amigos, sean humanos o equinos como él. Necesita poder comer bien y beber agua limpia. Necesita poder correr, poder revolcarse en la tierra y en la hierba. Necesita comer hojas de los árboles y caminar hasta caer exhausto, porque así son los equinos. Ahora Adobe ya está en el hogar y esta es su nueva vida. AYUDANOS A SALVAR A MÁS ANIMALES como Dobby. Ayúdanos a romper más cadenas, abrir más jaulas y a devolverles la libertad. Haz una donación ahora para poder mantener los gastos veterinarios o haz socio para que seamos más fuertes y este mensaje de libertad pueda llegar a más personas.